qué tal chicos gamers a la verdad estamos en un nuevo gameplay para el canal estamos en un versus con un amigo argentino saludar súper súper bueno esto un pro dentro de la operación 7 que me está ahí me dijo ningún verso y todo peorla para divertirnos y está bien está lo acepté a ver qué tal dijo que era todo un pro a ver estamos viendo como me está diciendo estamos jugando forna y cabrón está todo grabado muy buenísima ven el repro cuando jugamos solo ahora tengo los comandos del operación 7 o sea del forna que es lo o ya hace tiempo no jugaba con pantalla extendida tan grande brother se ve súper grande todo tenés cura o no y tú pensé que va a tener no tengo no pero men qué bueno este men super pro a 8 bebida te quité cincuenta y tanto se ve muy raro men tomaremos de cansa todos tranquilos sólo tenemos una chance oa que he hecho men buenísima buenísima yo que yo no estoy acostumbrado a jugar con la pantalla grande se me había olvidado cómo jugar porque no puedo grabar con la pantalla grande que hay men uy que men está súper tenso el solo o sea el solo uy que buena no tenés uno de 100 tenés un pinchazo de 100 no tú estás loco no creo que sí porque cada vez que se está acomodida ahí lo vas a ver en el video bro lool te estoy viendo no no buenísima ven algo que decir hasta ahora no me dijiste que como me dijiste no 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 oye como te estaba yendo en Fortnite recién así no fue bien estuvo bueno los pvp ahí buenísima ven no sin cenizar hey te pegué cabrón hace tiempo no jugaba un versus brother mucho tiempo me encontraste buena porque yo no soy de jugar versus brother a todos los chicos que vean este video comenten eh nico nico crack comenten nico crack todos los que hayan llegado hasta esta parte de este video y recuerden que en la descripción está el sorteo gaming para que todos participen chicos así que para que lo vean vale uy men 16 de vida brother dale último punto no men es que aquí se pega mucho headshot brother último punto a ver que pasa que pasa nico crack eh vale 55 man que te estás curando no no pero por qué cuando apunto tira las balas para todos lados cabrón no sepa que se apunta aquí te apunto en el pecho y no te llegan las balas en el pecho ay ee a peludo está difícil está difícil ya pero muere muérete que por fin un saludito chicos gamers a la ven ahí nos vemos a ver chicos chao chao mapa de él vamos a ver que tal nos va y eso un saludito chicos gamers ay ay pero men tenés cura vos porque te vi el pincha de ahí no ese es para correr lo mostré en el directo cabrón velo qué asco ya estoy muerto se ve muy grande la pantalla ahora no se va a salir el juego no me acuerdo a qué resolución jugaba ay pero men porque campea en tu base brother no no que manqueada brother que manqueada bro la remanqueamos los dos ahí si no no te lo tengo no te lo tengo me pongo a recargar no pero que manco brother toma bro what the fuck estamos tomados si lo siento pensé que estaba cubrido me apareció como la onda yo me sentía estaba cubrido dale cagón eso te pasa por no pelearte la cacha cabrón viste dale a la cacha no 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 ya no si te la tiré y no la pescaste güey por ahí uy men mi mano me dolió me tuve que doblar muy rápido me dio un calambre en el dedo aquí le ponen más talento que en fortnite eso sí no me caí para dónde que nos hace el mapito para dónde te caíste bro para abajo necesitas caer para arriba cabrón ahhh cabrón para dónde te caíste para abajo ahhh ahhh ay este cabrón y para dónde te vas a caer para abajo me caí no te escucho tampoco bueno eso tú estás campeando y no estás andando no si si estoy andando entonces anda anda en el suelo todavía ahora estoy subiendo mi escalera ok ahora estoy subiendo mi escalera uy pero que manco cabrón se ve muy grande no te alcanzo a ver a ti se me ve toda la se me ve toda la mira pero no te alcanzo a ver a ti si te pego te pego de suerte broer vete hay disparado sin querer ay señor a ver si puedo acordarme de la de la regulación que tenía antes de la hora si te pego te pego de suerte ven alcanzo a ver toda la mira no más no estoy reabajo no 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 te vi lol estaba viendo para el otro el tanque amarillo para el otro no no preste atención a mi video va a venir siempre por techo si ok pero men ven porque la mira cabrón no estoy acostumbrado a jugar a esta resolución parece que es la mil mil dos ochenta mil ochenta veinte por siete y tanto broer mira 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 no 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 buenísimo se ve super grande a todo no esperate esperate aaaaaah esperate arranca aah pero men por que pongo la espalda Dale, a cacha A cacha A cacha, a cacha A cacha, nena Arma, con arma Con arma, con arma Con arma, a cacha, pero con arma, pendejo Tú estás diciendo cuchillo Vale, casi te pego Ah, marica, no juega, no juega Dale, a cacha, a cacha, dale Te pego Dale Casi te pego ¿Vas a jugar a cacha o no? Sí, sí, sí Pero vení vos ¿Y si te voy? Vení vos ¿Qué estás diciendo? ¡No! Lo perdí A cacha, a cacha Última, definitiva No Vale, bueno, a tiro ¿A dónde estás? ¿A dónde te vas a tirar a cacha? A cacha A cacha ¡Oh! ¡Está loquito! ¡Está loquito! ¡Ah, pero cómo te mato ahí arriba yo! ¡Está loquito! ¡Está loquito, Nico! ¡Está loquito! ¡Nathan! ¡Eh! ¡Pero acá, chamarica! ¡Acá, chacabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos mapas, héroe! ¡Único a ganar! ¡Chao, chao! ¡Yep! ¡Yep! ¡Models! 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 ¡Gracias!